Platero y yo de Juan Ramón Jiménez de la editorial Castalia Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Sólo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas las florecillas rosas, celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente, Platero, y viene a mí con un torotecillo alegre que parece que se ríe, en no sé qué cascabeleo ideal. Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas mandarinas, las uvas moscateles, todas de amba, Los hilos morados con su cristalina gotita de miel. Es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña, pero fuerte y seco por dentro como de piedra. Cuando paseó sobre él, los domingos, por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo, vestidos de limpio y despaciosos, se quedan mirándolo. Tiene acero, tiene acero, acero y plata de luna al mismo tiempo. Tiene acero, tiene acero. Se han volte, llevaron a la media. Gracias por ver el video.